Buenos días, señora Charo. ¿Se encuentra Joel? Verónica, ¿qué hace vestida así? ¿Y ese peinado? ¿Qué pasa? Señora Charo, pensé mucho en lo que me dijo anoche y tengo que cambiar muchas cosas en mí. Así que empecé por mi lucro. ¿Estás igualita a usted? Sí, lo sé. Es que usted para mí es un ejemplo a seguir. Mira, Verónica, si piensas que halagándome voy a cambiar mi opinión sobre ti, te equivocas. No, señora Charo, no es así. Cuando sea vieja, quiero ser igualita a usted. Yo no soy vieja. Ah, no. Bueno, yo pensé que tenía como unos cincuenta. Mejor voy a llamar a Joel. Gracias, señora Charo. Gracias. La bodega está asquerosa, ¿ve? ¿Para qué limpias? Venga. Ven. Quédate a mi lado. Joel. Pasa, mamá, pasa. Joel, te estoy descansando. Mamá, mamá, hoy día no puedo ir a buscar trabajo porque me siento un poco mal, estoy resfriado. Ah, ¿estás resfriado? Muy bien. Muy bien, hijito, descansa nomás. Gracias, mamá. Me traes algo caliente con limón. No, no, está perfecto. Le voy a decir a Verónica que se regrese inmediatamente a su casa porque no quiero que la contagies. Verónica, ¿está acá? Ya, mamá, entonces tiene que me espere. Me cambio, salgo. ¿Cómo, este resfriado? Ah, ya me pasó, mamá. Ya estoy más agilito. Estoy bien. Todo bien, ¿ya? Acá está el chocolate. Coge la escoba, barre en la bodega, también la fachada y rápido, ¿ah? Voy en la mano porque tiene que lavar mi ropa también. Está charo, se está relajando, pero felizmente que estoy yo para hacerle recordar sus obligaciones porque esa es una... ¡Ah! Ay, ay, perdón. ¿Qué haces tú aquí, entonces? Señora Nelly. ¡Ay! Señora Nelly, ¿se siente bien? Ay, ¿eres tú? Pero si yo te acabo de dejar de la bodega. ¿De qué... de qué está hablando? Ay, Dios mío, no. A mí me han hecho brujería. Sí. Seguro la Francisca me ha hecho una macumba, por eso estoy viendo visiones. Sí, también está acá, ¿no? Ay, señora Nelly, ya me está preocupando, ¿ah? Ay, ¿no ha visto a Verónica? ¿Verónica? ¿Qué? ¿Tú también estás viendo visiones, Charo? Ay, hay que irnos a un chamán para que nos pase el huevo, para que... Perdón, ¿qué dijiste? ¿Verónica? ¿Verónica? ¿Estaba acá? Sí. ¿Y cómo estaba vestida? Ay, esa chiquita se está volviendo medio loca. ¿Está vestida igual que yo? Ah, ya. Como tú, ¿no? Eso lo explica todo. Es lo que tengo que hacer para caerle bien de la familia a mi hijo, ¿eh? Oye, ¿así que te querías burlar de mí? Mi amor, llegó tu bala. Verónica. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Suelta, suelta. Subtitulado con Jalisco.